Uy, no entiendo mucho dominicano, quieren sacar a todos los haitianos que están allá ilegales. Más sin embargo, todos los días se van a Puerto Rico y vienen aquí ilegales. Vamos a hacerlo igual. Sacamos de la República Dominicana a todo el haitiano que esté ilegal. Y sacamos de los Estados Unidos a todo el dominicano que esté ilegal. Entonces nosotros sí podemos venir aquí ilegal, tratar de buscar a alguien para casarnos, para ayudar a nuestra familia. Y el haitiano no puede ir allá ilegal. Así sí es bueno. No fumar en mi casa y tú fumar en casa ajena. ¡Ay, que los dominicanos! Estamos perdiendo el trabajo por culpa de los haitianos. ¡Hijo de tu maldita madre! Ustedes trabajan poniendo un lobo, metiendo palitos de coco y ropa. El haitiano hace los trabajos que ustedes no hacen por privar en bonito. Así que vamos a hacerlo igual. Cada persona va a vivir en su país legal. Y que nadie esté ilegal en ninguna parte. Es lo mismo. Uy, no entiendo mucho los dominicanos. Quieren sacar a todos los haitianos que están allá ilegales. Más sin embargo, todos los días se van a Puerto Rico y vienen aquí ilegales.